Sí, 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 pero es que me sale a culo si es tu primo, si es tu tía, si es tu abuela, porque dile a ese mamagüevo que está muerto, que me escuche bien, ¡que está muerto ese mamagüevo que lo voy a matar! ¡Ey! Menos de día, señorita. Ay, ya sé que cuando vienes así, vienes a pedir cambios. Oye, mami, entiéndeme, ¿cómo no voy a pedir cambios si uno, si uno te tiene a ti, contrata una diseñadora con full educación, gracias a Dios, bien de pinga, para que tenga unas cartas de secuestro súper lacrasas, es una vaina que es increíble, y usted me entrega, se merenda porquería, ¿vale? ¿Cuándo en la actualidad las cartas de secuestro son así, vale? No, obvio, nunca, porque ahora los secuestradores envían mensajes de texto. ¿Tú crees que yo no soy eso, mami? ¿Tú crees que yo no te he actualizado? Yo aquí mando mi emoji también, pero yo soy un bicho como de la vieja escuela, a mí me gusta la tradición, ¿sabes? La carta. Mami, ¿qué es lo que no te gusta de esto? Esto está súper tradicional. No, mami, que no estamos en 1992. ¿Qué es esto? Yo soy el zodiac, acaso, que recorté unas cositas de revista, de revista, cuando es la última vez que tú compraste una revista, ¿vale? ¿Ayer? ¿La revista tú? ¿Todavía soy? Sí. Bueno, no sé, no sé, mami, en fin, no, esto no sirve, no sirve, porque no se lee el monto, que es lo fundamental como tal en la transacción. Ese diseño no sirve, ¿vale? No sirve. Yo sabía que esto iba a pasar, no pasa nada, mira, te traje otra propuesta, ya yo te conozco, mira cómo te conozco, ya. Mira esta belleza. No, vale, mami, ¿pero qué es eso? ¿Tú crees que nosotros secuestramos a caballo? Eso no sirve, vale, eso no sirve. Ay, no, ya, está bien, no pasa nada, te tengo otra propuesta más. Mira esta belleza, minimalista, súper simple, sencilla, pocos colores. Esto es una belleza, esto es lo que se está llevando. Oye, mami, no sé, mami, eso no me encuadra, esto es como, no sé, eso, esta carta tiene que darte como ránico, ¿sabes? Como terror, te tienen que asustar, ¿sabes? La familia, cuando le das la carta, tiene que decir, mierda, tengo que buscar los reales para pagar a mi hijo secuestrado, ¿sabes? Tiene que tener impacto visual, vale, eso no tiene impacto visual. Ay, entonces ahora el experto en diseño eres tú. Disculpa, ahora como yo soy malandro, yo no sé diseño. ¿Tú crees que yo no sé qué es la badojado? Oye, una vez secuestré unos alemanes. Claro, bueno. Mira, honestamente no sé qué hacer, o sea, ayúdame, ayúdame a ayudarte, porque ya he probado muchas cosas y nada te gusta. Oye, yo tampoco sé, mami, tampoco sé. ¿Y tú? Ajá. ¿Cuál diseño crees tú que tu papá pague más billetes, pues? Creo que, creo que el tercero. Te lo dije, se está llevando a minimalismo, se está llevando. Bienvenidos a este, el último episodio del Cuartico Crea. Nos estamos despidiendo de este mes que... Hermoso mes. Hermoso mes que nos ha dejado a todos bastante motivados y... Sí, yo no pensé que la gente iba a estar... Se iba a sentir tan inspirada con este... Pero... Pero sí. Pero pasó. Pasó, y hoy tenemos la última entrega, así que hay que presentarnos. A mi lado está Estefanía León. Bueno, a mi lado está Daniel Enrique. De frente tenemos a Chucho el Rufián Roldán. Y en el aura, acá con nosotros, tenemos a Igor Bastía. Bienvenida, Igor. Hola, muchachos. Gracias. Igor, tienes la gran responsabilidad de inspirar a todos hoy con tu historia. Para finalizar el mes de la creatividad. Le recordamos igual a todos que... Está Patreon, donde es la plataforma donde todos los martes tienen episodios en vivo. Donde hacemos episodios para todo el mundo en vivo. Donde hacemos actividades especiales. Donde publicamos el capítulo. Nosotros deseamos hacer sketches para este mes. Y ya vayan, porque ya no queda más nada que hacer ahorita, sino hablar con Igor, quien es ilustrador, animador, director, venezolano. Honestamente, pude realizar todo el trabajo y me parece increíble y arrechísimo. Así que te felicito acá, porque vi que es loco, yo que es loco, durante un rato, honestamente. Y yo quiero arrancar, y esto lo voy a hacer un poquito clickbait para la gente. Es como que, sí, Igor ha trabajado con el New York Times, The Guardian, Nike, Apple. Washington Post, Nickelodeon. O sea, vamos a llegar a la parte del gran éxito, si hay la parte del gran éxito. Pero yo quiero arrancar un poco desde antes y quiero saber, tú rato en Caracas, quiero saber cómo, qué estudiaste y en qué trabajos pasaron antes de que te conviertas ya en este artista completo ya que eres. Sí, bueno, tengo cinco años en Nueva York. Es bastante poquito tiempo, básicamente toda mi vida la hice en Caracas. Trabajé en muchas agencias de publicidad, tuve como 15 años trabajando en agencias de publicidad. Me gradué como a los 16 años del colegio y agarré como un año echando carro porque no sabía qué hacer. Y como que una profesora en el colegio me dijo como que me recomendó como estudiar diseño gráfico. Yo no sabía que era diseño gráfico ni siquiera. De hecho, yo empecé a estudiar esa carrera y no estaba muy claro tampoco todavía de qué iba. Y poco a poco le agarré el amor a la cosa. Estudié diseño gráfico y de ahí empecé a trabajar en agencias de publicidad en Caracas. Estuve tres años en Género Publicidad. De Género fui para Jonah Rubican en el Cubo Negro. Estuve tres años en Jonah Rubican. De Jonah Rubican fui para Arts Publicidad. Estuve como tres años también en Arts Publicidad. Después fui para una agencia pequeña de unos amigos que se llama Bendito Labs. Creo que fue así. Y de Bendito fui para Walter Thompson. Y ahí no duré nada. Duré dos meses, creo, ni siquiera. Una pregunta. La profesora que te dice estudiar diseño gráfico, ¿de qué? ¿Era de Castilla? La profesora era de dibujo técnico. No sé si ustedes vieron esa clase. Sí, claro. Rápido, graf, tinta china, un desastre. Yo tuve dibujo técnico y el profesor era famoso por usar los pantalones más apretados de todo mi liceo. O sea, era como, pero al profesor no le cabe ni una escuadra. Pero ya va, quiero preguntarte algo. Si te dijeron esto, entonces eras el chamo del salón que se la pasaba dibujando, que se la pasaba haciendo las portadas bonitas de los cuadernos. O sea, ¿qué pasaba ahí? Sí, sí, sí. No sé si las portadas bonitas, pero de los cuadernos, no sé si tenían eso, pero los cuadernos estaban llenos de ilustraciones, de dibujitos por detrás. Era que sí, el cuaderno era así y la mitad tú la habías como toda arrugadita de abajo. Y cuando abrías eso era puro garabato. Te tocó dibujar en la camisa. A mí me pasó en mi colegio que había una chama que dibujaba increíble. Y cuando llegó la firma de las camisas en quinto año, es como, Igor, hazme algo tú, por favor. Sí, sí, sí. Así, 100%. Mi hermano también. Tengo un hermano gemelo que también es diseñador. ¿Ah, sí? Y los dos eran como, era así, tal cual. Está aquí en Nueva York conmigo, de hecho. Ok. Y bueno, esta profesora, o sea, profesora de dibujo técnico, como que le gustaban burda nuestras planillas de dibujo técnico. Nosotros terminamos haciendo negocio de eso en el colegio, mi hermano y yo. Porque le cobramos, creo que eran 5.000 bolívares a cada chamo por una planilla de dibujo técnico de final de lapso. Y la garantía era como que si sacabas menos de 18, no nos pagabas, pues, si volvíamos el dinero. Esta es la historia que yo quería escuchar. Un verdadero emprendedor. Esta es la historia que yo quería escuchar. No, el diseñador de New York, de Washington Post. No, el chamo cobraba por la planilla de dibujo técnico. Yo la tengo guardada, déjame ver si vale dinero todavía. Y toda esa vaina era más, ¿no? Y sabes que las paladillas de dibujo técnico es como una retícula y al final pones como tu nombre, tu sección. No me acuerdo qué más. Es como en plano de arquitectura, pero mucho más simple. Y bueno, el chiste era como cambiarle la letra a los nombres y componerla como cursiva para una persona o más redondita para la otra. Porque si no, el profesor se daba cuenta de que le hicimos nosotros, pues. Entonces, estos eran diferentes. Ah, no, bueno, pero era un trabajo. Era elaborado. Claro. Bueno, y el estándar de 18 también me parece... O sea, lo voy a decir en el buen sentido de la palabra. Un mojoneamiento desde joven, Igor. O sea, te lo voy a decir con todo respeto, pero, coño. Bueno, ya quería yo, ya le... Mira, póngame 17, que yo con 17 voy bien y así no le pago, profe. Pero es tremenda garantía. Claro, claro. Pero está muy confiado en su trabajo. Es que no eran baratas. Mario, yo no sé cuánto... 5.000 bolívares en ese entonces, no cuánto. Yo sé que no eran baratas. Era una vaina medio carita. Entonces, los chamos que se metían en ese peor, los chamos, eran como que, bueno, si quieres, paga tu broma y te ha garantizado que vas a pasar de dibujo técnico perfecto, pues. Y, bueno, nada, esa profesora, obviamente, al final ella sabía. Porque había muchas cosas como que, no sé, el trazo, el rapidografo. Estaban como... La hoja del papel era igual, no sé. Había como el tallito. Y ella fue la que nos recomendó a nosotros, a los dos, estudiar diseño gráfico. Nos dijo como que, mira, ustedes... Yo creo que no estudiamos diseño gráfico. O sea, no teníamos ni idea de qué era eso. Yo le pregunté a ella sobre estudiar comic art, ilustración de historietas, y ella me dijo, mira, eso es brutal. La carrera puede ser muy fina. Creo que la daban nada más en la Caracas. Creo que en ese entonces, en tu diseño de Caracas. Pero aquí no hay mercado para eso todavía. Puede ser que peles mucha, que te mueras de hambre aquí, haciendo historietas cómicas. O sea, si estuvieses en Asia, en Japón o en Corea, chévere. Hay un mercado gigantesco. Pero aquí estudié diseño gráfico, que eso es como que está cool, está como de moda ahorita. Eso estamos hablando del final del 90 del 2000. Y eso fue lo que hicimos, pues. Empezamos a estudiar diseño gráfico. Empezamos en el 2000 a estudiar diseño gráfico en Monseñor Talavera, que queda en la Florida. Y después se mudó a la castellana. De ahí saltas a Agencia y me llama, o sea, me parece curioso que obviamente tu estilo es súper definido. O sea, yo creo que ya, si después una vez lo sabes, dices, ah, eso es Igor Bastidas. Pero en Agencia te tocó de, ¿sabes? Mira, recórtame esta pinturita de uña y me le pones un splash de agua atrás y unas rosas que pasen, ¿sabes? Porque esta es la campaña. O sea, te tocó ese trabajo de diseño gráfico. Y es que, honestamente, creo que es el camino más común que tienen los diseñadores gráficos, como de graduarse y entrar a una agencia. O sea, digo, no es el único, obviamente que no, pero al menos es como el común. Terminar una agencia. Sí, tal cual. En Venezuela está como que la agencia de publicidad y estaban esos estudios de animación que estaban saliendo en Caracas que estaban super cool. Y toda la gente de ProDiseño sigue para allá. Que era que si la gente de Sony, por ejemplo, Ajaxen, todas esas cosas, eran puro como que diseñadores gráficos que sabían animar y, bueno, tenían su mercado, tenían su nicho en animación de una vez. Estaban con esos dos mundos alternativos, la agencia de publicidad y los estudios de animación en ese entonces. Y sí, claro que sí, me tocó hacer todo. Comprar café, hacer cosas horribles y aprender, porque básicamente aprendes muchísimo trabajando en la agencia de publicidad. Aprendes a conceptualizar, que eso es como que el core de un creativo, aprender a pensar, a sacar ideas, a solucionar problemas. Lo aprendes en una agencia de publicidad a punta de trabajar con gente, con grupos de trabajo, con campañas. Eso es lo que piensa en la agencia de publicidad. Como que te vas puliendo en ese sentido. Porque el dibujo yo lo tenía. Yo dibujaba de chamitos siempre. Mi hermano y yo dibujábamos y era tal cual. Hazme la ilustración en el salón tal cual, la camisa del colegio cuando nos graduamos. Todo eso sucedió. Pero, intencionar la ilustración hacia una idea, eso no es tan fácil. Eso requiere de una teoría, de que alguien que sepa que te lo explique bien. Cómo llegar a los insights, cómo llegar a simplificar una idea con una ilustración, etc. Cosas que vas aprendiendo en la agencia de publicidad. Por lo menos yo lo aprendí así, pues mi hermano también. Esto es muy honesto. O sea, te lo enseña alguien, te lo dice alguien. Porque yo siento que a veces hay diseñadores que como que trabajan. Mira, yo lo digo porque nosotros como creativos hemos trabajado de la mano de diseñadores. Y a veces hay que mandar la idea como muy específica. Como que mira, yo me lo imagino así, así. Que tenga una ramita, que vaya para allá. Que entre una luz, que montala así. Esta es la referencia, ¿sabes? Y hay otros que es como que tú le brindas una idea y él te da una propuesta completa que viene del diseñador. Totalmente. Hay como diferentes layers en el mundo del diseño. Hay como los que ejecutan la idea y básicamente tienen una técnica impecable. O sea, las ilustraciones son hermosas y el estilo es brutal. Hablando de lo que yo hago, pues, de la animación de la ilustración. Pero están también los que conceptualizan, que son los que sacan la idea. Aquí en Estados Unidos, me pareció... Yo no entendía al principio por qué le decían a los directores creativos en los estudios de animación, le dicen diseñadores, designers. Entonces estamos buscando designers. Y yo dije, coño, designers, ¿por qué? Y ellos le dicen designers a la gente que saca las ideas, que hace como el core del proyecto, desde abajo, desde el comienzo. Entonces, bueno, sí, básicamente es eso. Hay como varios layers de diseñadores. Hay diseñadores que nada más ejecutan, que no te piensan nada, simplemente lo que hacen es ejecutar una idea. Y eso está brutalísimo también. Y hay diseñadores que sacan ideas, conceptualizan, te hacen storytelling de todo tipo. Para comerciales hay 30 segundos, también funciona para hacer un cortometraje de 3 minutos, para lo que sea. Ahora que ya estabas en agencia y esto, en paralelo me imagino que igual llevas rato desarrollando tu estilo propio, que es obviamente original tuyo. ¿Tú empiezas a permear de alguna forma tu estilo a la publicidad? ¿O no te dejaban? ¿O como que tú tratabas de meter tu estilo y te decían como que no, por aquí no, porque la campaña es esto? ¿Cómo es más o menos ese tema? O hay alguna campaña de Balmy con Igor Bastía por ahí que quedó perdida. ¿Sabes? Alguna campaña rarísima de Saison Unique. ¿Qué haces Igor Bastía aquí? Bueno, papá, 2015 había que comer. Yo trataba siempre porque obviamente yo era como, primero comencé como diseñador gráfico junior y después terminé siendo director de arte, director de arte senior y después director creativo. Pero en ese proceso como mi herramienta principal, mi main skill siempre fue la ilustración. O sea, como que este director arte, este ilustra. Entonces como que siempre me buscaba para hacer cosas que tenían que ver con como no hay presupuesto a veces para darle un fotógrafo o para hacer una producción grande. La ilustración es como una solución bastante económica. Si tienes el ilustrador in-house, te sale gratis. O sea, eso es como que para la agencia de publicidad eso es perfecto. Y uno que es un chamo, que lo que quiere es como que soltar la mano, es brutal también. Pues es un win-win. Pero sí, mil veces me pasó como que mira, esto está muy loquito, esto está muy infantil, porque hay mucha gente que piensa que la ilustración, por ser ilustración, es infantil, que eso es un error común. Y me rebotaban mil veces. Hay unas campañas que salieron. Me acuerdo que hice unas campañas para Movistar hace años, el Movistar Festival. No sé si ustedes se acuerdan de esa vaina. Era el TAM Festival, pero yo hice una campaña para Movistar que era toda ilustrada y eso quedó tal cual como lo hice y me emocionó burda. Pero sí, yo lo que trataba de hacer siempre era como hacer mis proyectos paralelos de la agencia de publicidad porque yo entendía perfectamente que en una agencia no había un nicho para lo que yo quería hacer de verdad, que era mi ilustración, que era más tip, era como más en servicio de la música, más en servicio de algo menos comercial que la publicidad. Entonces lo que hacía era, hacía mi freelance por fuera de la agencia y tenía, o sea, mis amigos, que todavía lo son, eran todos músicos y yo hacía muchos flyers, por ejemplo, hacía flyers para las fiestas de Todos Santos y yo hice bastante flyers para las fiestas de Todos Santos, para Cardo Pusher, que es un músico venezolano famoso que está en Barcelona también, hice portadas de discos para él. Y entonces buscaba como... De hecho, Janko, me dijo que el flyer favorito de un show en el que estuvo Janko era uno que diseñaste tú, creo que era con Cardo Pusher también. Janko, Janko, Janko. El de Cachicamo con Caspa. El de Cachicamo con Caspa. Bueno, ese flyer fue por mi cumpleaños. Nosotros hicimos una fiesta de cumpleaños en casa de un amigo que fue coño a esa gente y fueron bastantes bandas de ese momento. Estaban las populares de Maquinita, estaba Cachicamo con Caspa. Pocas gente, pijamistas. Y yo le hice el flyer a eso. Y creo que fue por Helios, Helios 7.0, que conseguí que Janko fuese de Barquisimeto para Caracas a Tucarama esa noche. Y yo le pagué a toda esa gente con una botella de ron. Sí, bueno, obvio. O sea, no lo habías dicho, Jeji, que obvio llevas a Barquisimeto a Caracas a Janko con una botella de ron. Y Janko llevaba un toque de ron que compré en mente la cantidad de gente que tocó ese día. Pero fue un desastre. Mira, entiendo que descargas por acá por póster y cosas independientes que tienes que llevar. Ya está arriba en la agencia. Llega 2017. Y sí, me imagino que es un conjunto de cosas que te llevó, dices, necesito irme a otro lado donde me pueda desarrollar de una manera más grande. El país está hecho mierda. ¿Qué te hace decir? Me tengo aquí para Brooklyn. Es el lugar para allá. Bueno, renuncié a Walter Thompson. Creo que fue la última agencia, sí. Y me entregué a trabajar freelance. Me cayó un proyecto, creo que fue con Polar, para hacer unas animaciones para un festival de Polar. Se llamaba ON, algo así. No me acuerdo cómo se llama bien. Me acuerdo. Y eran puras animaciones para Polar. Para Polar Ice. Y con ese proyecto pude ir como tres, cuatro meses freelance. Y dije, coño, ¿qué le pinta a hacer freelance? Y traté de mantenerme freelance en Caracas. Pero me di cuenta que no tenía más clientes. Y que no había mercado para mi trabajo en Venezuela. Por la situación del país, obviamente. Nadie quería invertir en publicidad en absoluto. Además, la publicidad que se hacía era súper safe. Súper cero riesgo. Y como que me fui dando cuenta como que, mira, si te quedas aquí, te vas a acercar. Pues no vas a conseguir más nada. Y empezamos a trabajar, con mi esposa, como que empezamos a trabajar en la visa para venirnos para Estados Unidos. Y eso fue en el 2015. Empecé a trabajar en la visa. Tardé dos años trabajando en esa visa. La visa de artista. Tardé un extraordinario. Y la conseguimos por suerte. Y nos mudamos en el 2017. Y bueno, me vine freelance. Como que todo el mundo me aconsejaba como que, mira, empiezo a trabajar en estudios de animación. Tengo bastantes amigos que son venezolanos. Están en el rubro de la animación y el diseño. Y como que me hicieron la segunda. Y yo quería como seguir freelance. Y como que corría ese riesgo. Pues me quedé freelance desde el comienzo. Trabajé para varios estudios. Pero que sí, dos semanas, una semana. Y me iba y trabajaba otra vez freelance. Y así me mantuve hasta que poco a poco conseguí como ese rojo de trabajo constante que te permite vivir de ser freelance, de ser autónomo. Pero estuviste un rato en Nueva York de... Coño, esto es duro, ¿no? O sea, viviste el rato ese de cuando te lanzas a hacer freelance. O sea, que... Sí. Yo tenía unos proyectos en Caracas que me habían caído justo el año que estaba mudando para Nueva York. Y eran con New York Times. Hubo un proyecto con New York Times. Creo que el otro proyecto era con AIGA, que es el Instituto... ¿Cómo que se llama el AIGA? Es el Instituto Americano de Artes Gráficas. Hice unas animaciones con ellos. Y esas animaciones me gustaron mucho, afortunadamente. Y hicieron como un review de mi trabajo en una página que se llama East Night Dots. Que es como un website en Londres de diseño. Es súper famoso. Es como... No sé. Es como un referente de diseño y ilustración en el mundo ahorita. Y gracias a eso conseguí bastante trabajo. Y gracias a eso me... Y el trabajo que me estaba saliendo estaba saliendo de Nueva York. Entonces ahí dije, coño, vamos a jugar a Nueva York porque está sucediendo todo. Pues era Nueva York y ahí era en Londres que me salían los proyectos. Y decimos, bueno, para Nueva York. Pues me gustaba Burda, Nueva York. Y él había tenido la suerte de conocer a donde era el chamo, con unos tíos y unos primos. Y me gustaba full. Y bueno, estuvo como altos y bajos. Llegué con trabajo y después estuvo como tres meses sin nada. Y me inventé empezar como un proyecto de animación mensual. Que fueron las manzanas que yo hice. Una animación de las manzanas. Y hací una animación de 5 o 10 segundos sobre mi experiencia en Nueva York. No, básicamente era como una suerte de bitácora de mi experiencia en Nueva York durante el primer año. Y esas manzanas me mantenían como en el ojo público del mercado, pues, del diseño en Instagram. Y gracias a eso como que conseguí unos proyectos y dije, coño, eso fue buena idea. Y ahí me quedé, hice mis manzanas. Y me inventé un proyecto con las manzanas que quedó bien cool al final, creo yo. Exacto. Entonces la idea que conseguiste fue eso. Fue como que mientras no trabajo, hago estos otros proyectos paralelos que son publicidad para mí. Sí, que ni siquiera tienes la certeza de que te va a dar dinero, sino que es como que voy a hacer esto para mostrarme. Claro. Cero dinero, sí, total. Eso fue tal cual eso. Y no, y porque había como una necesidad de hacerlo también. Era como que catarsis. Nueva York es como que es brutalísimo, pero también como que te encandila y te da miedo también. En una ciudad cara e intimida. Entonces, como que busqué eso, como que también pasé catarsis y la respuesta fue como rapidísimo. Bueno, empecé a conseguir estos proyectos con el New York Times y con otros clientes. Hicieron más features en Islaidad, más entrevistas. Y fue como una bola que fue creciendo y gracias a Dios todavía funciona, sigue funcionando. Pues sigue funcionando. Hacer proyectos personales es algo que yo recomiendo muchísimo a la gente. Cuando tengas trabajo, búscase proyectos personales, que tengan contenido, que sean significativos para ti. Y eso te va a conseguir trabajar. Eso te va a generar trabajo. Si es bueno, te genera trabajo y te salva la patria. Así es sencillo. Igor, ya metiéndonos más en el proceso. O sea, el proceso de... O sea, ya sabemos cómo fue el camino del héroe. Cómo es un día del héroe. Cómo está... Te llega la idea. Cómo empieza la idea. Depende. Creo que vamos a separarlo entre editorial y comercial. Siento que hay que diferenciar eso, que hay que... Tú trabajas editorial, que es cuando te escribe un periódico de New York Times y te das una idea, va con este artículo. Me imagino que esto es distinta y... Pero veamos esto, pues. Sí, sí, sí. O sea, cómo es cuando eso, cuando te llega una idea del New York Times. Cómo es el desarrollo. Por ejemplo, New York Times es como súper inmediato todo. Te me escribí un correo, un director de arte del New York Times ahorita, y el arte final es para mañana a esta misma hora. Así es el rush con el New York Times. Tienes que entregar no una sola idea, sino que tienes que entregar más de dos. Por lo general son tres ideas. Entonces ellos te mandan a ti. Primero te preguntan, ¿está disponible? Sí, dale, plomo. Entonces, ok, te mando el draft. El draft es el boceto del escritor del New York Times, de lo que va a salir en el New York Times, como que el boceto del artículo, en líneas generales. Y con eso tú trabajas, pues tú lees el artículo, el draft, y te sientas a trabajar y sacas tres bocetos. Yo trabajo de esta forma. Yo hago tres bocetos al lápiz, los paso, los vectorizo, y escribo como un descriptivo cortito, que ayuda a Burda a entender las ideas. Y se los mando. Los directores de arte eligen uno, si les gusta, de los tres. Si no les gusta nada, tengo que hacer más. Ya estamos hablando de diez la noche, once la noche. O sea, como que es madrudonazo, pues. Eligen uno, y cuando lo eligen, le meto color, le meto vector, lo limpio, y le mando el arte final. Y eso, como que te mandan el final ok, así como que está listo. Y te dice, mira, sale publicado mañana online, y en dos días sale publicado en tres. Y así es. El rostro de trabajo con el New York Times es de, a veces hasta de horas nada más, al mismo día. Locuritas así. Claro, que solo es tu base. Y es fino, porque es como que, si es noticia, pues al final eso no puede esperar. Claro. Entonces, como que, si tú tienes que montarte en ese tren, si quieres, trabaja con ellos. ¿Cualquier tipo de medio en general funciona así? O sea, ya que has trabajado con otros. Sí, el New York Times, por ser periódico, es más inmediato, es más, es más, todo para allá. Pero New Yorker no es así tanto, porque New Yorker es una revista que sale una vez al mes. Entonces te da más chances, te da más tiempo, y hay más tiempo para hacer el turnaround, el feedback y todo eso. Pero los artículos de New Yorker son, coño, son como de 12 páginas. Es súper denso, pues, es una revista súper densa. ¿Con qué trabajas mejor? ¿Con un deadline inmediato o con un deadline de un mes y esperas el día antes para montar el diseño? ¿Sabes que hay gente que le gusta la presión? ¿Cómo tú te sientes más cómodo? A mí me gusta la presión. Sí me gusta la presión, porque a veces salen unas ideas brutales que nada más salen cuando estás bajo presión. Es como que te olvidas de todos los parámetros para conceptualizar las cosas y sacas una locurita, y resulta que esa locurita la pegó del techo, creativamente hablando, pues, y me ha pasado burda. Pero igual es un riesgo. A veces no te sale y a veces sales con algo que no te gustó mucho. Igual depende. Depende también del artículo. Depende si el artículo me interesa burda. Por lo general salen cosas como más chéveres, más interesantes. ¿Y llegas a tener contacto con el autor o no? A veces sí. Me ha pasado bastante que me escriben en, ¿cómo se llama? Mensaje privado. Los autores. Que me encantó burda lo que hiciste, impresionante brutal, qué fino. Es mi trabajo con el tuyo y son muy finos, pues. Me ha pasado bastante de eso y es súper fino. Claro, pero el diseño es una misma cara de tu vida. ¿Quién eres tú? Y te buscan el correo y son escritores que son unos mega duros, pues. Los de New York y los de New York Times. No, y eso, claro, es que es ponerle la cara. O sea, al final hiciste el artículo. Yo vi el de Mercados Bursátiles. Y la ilustración tuya es como una bolsa de mercado con un poco de... De las propiedades. Ajá, de las propiedades dentro. Y que yo solo vi y según yo leí el artículo, yo vi la imagen y dije, ya sé de qué trata este artículo. Yo vi uno que era de la pandemia, era un reloj y una gente en el medio. Y yo dije, claro, odio, estás todo el día en la casa haciendo cosas. No, es que esto lo... Una influencer que sigo, que sacó un libro. Y ella estaba como que, no, que el libro. Pero la portada no me encargo yo. Y yo, ¡qué duro! O sea, tienes, en verdad, el papel del diseñador es... Pues sí, es vender un poco el libro por su portada. Es decir, mira, qué recho esto. Tal cual. Y en el editorial es así, pues vendes el artículo básicamente. Es como el call to action para que la gente lea la vaina. Es así, pues. Y eso que dice Daniel es brutal, que entiendes de qué va el artículo antes de leerlo. Es como, yes, como que lo lograste. Eso es como lo más importante. Bueno, tranquilo que yo le mando esto a tu jefe de New York Times. Yo le mando esto. Yo le digo que estaba haciendo bien la chamba. De nada, de nada. Igual, una pregunta más de proceso. O sea, entendí que New York Times es rápido. Un día me parece una locura. Yo hubiese creído que New York Times era que tienes años para hacer tu mejor idea. Y no es rápido. Pero te llega la idea. Te lees el artículo. ¿Qué es tu proceso? ¿Buscas referencias? ¿Te paras? ¿Tomas un café? ¿Cómo sientes que empieza a fluir? ¿Te sientas y dices, tiene que salir en estas dos horas? Ese proceso ha cambiado más o menos. Bueno, pues, yo no desarrollo las ideas como lo hacía hace 10 años cuando era más chamo. Lo que hago ahorita es más rápido o más intuitivo de alguna forma. Porque es como, no sé, es un ejercicio. El desarrollo de las ideas lo trabajas con el cerebro. Y mientras más tú te sientes a hacer esto, más rápido va a llegar a soluciones, creo yo. Pero es así. Es un músculo que tú ejercitas tal cual como si tú cargas una guitarra y al comienzo te cuesta tocar los acordes de la vaina. Pero al final estás como que con los ojos cerrados así. O sea, es como que de alguna forma se hace más fácil el proceso cuando tienes más tiempo haciéndolo. Me ha funcionado así. Yo lo que hago es básicamente agarro el draft que me manda en el New York Times, por ejemplo. Y empiezo a robar palabritas y frases que me parecen, son el coro, son lo más importante del asunto, del artículo. Como que esto que dice aquí, esto es lo que el escritor quiere decir, lo más importante para él o para mí, en todo caso. Y agarro cinco, por ejemplo, agarro cinco frases del artículo. Y con eso me siento a hacer bocetos, pues, con esas frases enfrente. Me gusta como, hay como mil formas de llegar a ideas y a conceptos, todas son súper diferentes. Yo trabajo burda con descontextualizar las cosas, como asignarle valores que no le corresponden a algo para ver qué es lo que sucede, para entender una idea diferente. Como que olvidarse de lo que significa una palabra en el diccionario y tú buscarle un significado propio según tu insight, según lo que tú piensas que es eso, pues. Y de esa forma llegas como a esas cosas, como la bolsa del mercado con los edificios metidos adentro. Es como que básicamente es esto, pues, que es un supermercado de propiedades. Y también como el reto de todo es como buscar la forma más simple de que se entienda la idea y que sea digerible para todo el mundo. Que es lo que ellos me han dicho también, que me buscan por eso. Porque yo tengo una facilidad como para conseguir asignarle simplicidad a artículos que son súper densos, como vainas del índice bursátil, cosas de economía, cosas de la pandemia. Como que la simplicidad que yo le meto a esos temas, le baja dos y hace mucho más digerible el artículo. Este es como el área editorial, pero también has trabajado con una, con la parte comercial, con un montón de marcas, que siento yo que el proceso es otro. O sea, siento yo que ahí, bueno, no sé, o sea, en verdad esto es lo que te quiero preguntar. Es como ahí, cuando te sientas una marca, siento yo que las marcas son, no estás escribiendo un artículo, estás escribiendo una idea ya que viene como, por lo general las marcas ya tienen algo bajado. ¿Cómo es ese proceso cuando te busca una marca? O sea, ¿cuál es más flexible? ¿Cómo es la negociación? Sí, este, es otro, es completamente diferente en cuanto a tiempo y en cuanto a ejecución. Ellos tienen, por lo general, tienen un tiempo digno para llegar a una propuesta. Por ejemplo, con el de Hermes, que hice para China, me dieron como dos semanas para conceptualizar y eso fue una licitación con varios estudios de animación del mundo. No me dijeron cuáles, pero eran varios. Básicamente lo que yo hice fue, bueno, recibí el brief de ellos, mandaron un brief. Estamos haciendo esta campaña de artículos, están enfocados en ese insight de niñez, de la gente, del peluche, de volver a ser un niño mientras eres adulto. Entonces hicieron como una colección de peluches y de caballitos que se pegan con la cartera, cosas de bebé, etc. Ellos te mandan como que el target, el target es este, todo lo que te hace un cliente para hacer una campaña publicitaria. Y yo lo que hago es, en base a eso, empiezo como a conceptualizar, hago, escribo, me gusta como escribir ideas en base a un concepto y en base a eso empiezo a desarrollar bocetos a lápiz, empiezo a hacer bocetos. Empiezo a hacer como, yo le digo concept art, como yo veo esto en una sola imagen, la campaña de Hermes, ¿cómo la veo en una sola imagen? Bueno, son gavetas, son gavetas que alguien abre y cuando abre esas gavetas hay como un mundo todo surrealista de cosas que suceden dentro de esa gaveta, pues es como algo bastante que un niño podría imaginarse cuando abre una gaveta de juguete. Entonces empiezo ahí, a elaborar lo que yo tengo, el concepto de la gaveta, por ejemplo, y va creciendo poco a poco la idea, como que le metes el producto de alguna forma, también el tiempo, el comercial, por ejemplo, eso afecta full la idea también, tiene que entenderse rapidísimo. Y presento mi concept art con las ilustraciones ya listas, paleta de color, textos descriptivos explicando las ideas, y me preparo, obviamente, en inglés para presentar la vaina porque no es fácil tampoco presentar en inglés. ¿Todo esto es para la licitación? A un cliente en Corea del Sur que, ¿perdón? ¿Que todo esto es para ganarte la licitación? O sea, todo esto es para ir al proceso de licitar una gana. Sí, para ganarte la licitación. Y no hay, o sea... Sí, 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 ahí está. Obviamente, si no ganas no hay pago, o sea... Hay unos que sí te pagan y unos que no te pagan, pero la paga es insignificante comparada con el trabajo que le metes a una licitación. Claro, claro. Es heavy. Pero vale la pena porque hay veces que te lanzas ese trabajo previo y te dicen, no, y no, y qué bueno, aquí estoy trabajando de gratis, seguimos. Y igual me llamó la atención que una gaveta llena de juguetes también es un concepto para adultos, ¿viste? No, pero sí, este... Sí, la broma es como riesgo. Pues yo casi no licito mucho porque te quita mucho tiempo y siendo freelance es rudo. Imagínate tú que yo pierdo una licitación donde estuve trabajando dos meses. Me otra vez con otro cliente durante dos meses y quedas como bailando, pues. Yo tomé ese riesgo en ese momento porque el cliente como que de verdad estaba como que le gustaba mi estilo y me dijo... Y tenía unas ideas que me parecieron cool y gracias a Dios gané la licitación y quedaron todos felices. No, bueno, pero también que era un tremendo cliente, pues. Con ese caso específico de Hermes, ahí hubo una especie de compromiso, tuviste que... Respecto a tu estilo, quiero decir, porque, por ejemplo, los vídeos de Hermes tienen más texturas, ¿sabes? Hay cositas que se alejan un poco más de tu estilo. ¿Cómo es esa negociación con una marca ya que, bueno, que es una marca que te está dando una libertad, pero también recoge, pues? Totalmente, pues, sí. Ellos... Eso fue como el único asunto como que no fue tan fino es que ellos fueron muy específicos con que su producto tenía que entenderse tal cual como era en la vida real, pues. Como si fuese una foto. Y pasamos de... Querían utilizar las fotos reales con mi ilustración y yo les explicaba que eso no tiene sentido porque va a ser como un collage todo raro. Además, la taza está girando, por ejemplo. ¿Cómo yo hago con una foto eso? Entonces, el proyecto que yo presenté era súper simple. Era casi monocromático, tres colores, cero degradés, cero sombras. Y te viene conociendo lo que vemos ahorita que tiene sombras, tiene brillos, es mucho más hiperrealista dentro de mi estilo. Pero fue la única forma, pues. Claro. Bueno, pero siento que... Sí, tuve que sacrificarla, eh. Siento que igual pudiste... O sea, yo creo que hay un punto en tu carrera en el que ya tienes la libertad de decir no, es que yo creo que esto va mejor, no, es que yo creo que esto va así, no, es que yo tengo esta visión. ¿Sabes? Como que mucho del diseñador junior es no, amigo, queremos que hagas esto. Y hay un momento en el que ya tu nombre es lo que... O sea, es tu diseño, es lo que representa, me estás contratando, esta es mi manera. Ellos, sí, ellos también. Y bueno, ellos decían como que a mí me gusta tu voz como artista y no queremos como mutilar tu estilo o deformarlo, pero Hermes es una marca que vende estos productos y tienen que parecerse a los productos finales porque si no, 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 es X. Yo tuve que negociar con ellos eso y al final como que solté la valla un pelo y busqué la forma más digna de que quedara eso cool, pues. Pero hay muchos clientes como que al final te están pagando porque de cierta forma son dueños de lo que están pagando y ellos buscan como apropiarse y como que poner su pie en el proyecto. Pero he tenido la suerte de trabajar con muchos clientes que no tocan para nada ni mi trabajo, ni los colores, ni las ideas, y eso es como lo mejor del mundo. El sueño. El sueño. Sabes que nosotros trabajamos los tres, llevamos durante bastante tiempo el chiguero bipolar y a mí me tocó ser redacta un rato y había que hacer muchas veces las imágenes, los montajes de la imagen que tenías que hacer. Entonces fui aprendiendo a hacer montajes como a los golpes, viendo imágenes y tal. Obviamente viene este episodio, me emociono y digo déjame ver qué tip agarro de este carajo para ver cómo mejoro y te leo en un artículo que durante mucho rato tú ilustrabas con mouse. Lo cual me pareció una completa locura y quiero saber si eso es verdad o yo leí paja. Sí, demasiado. Todavía ilustro con mouse, de hecho, a veces me aflojera abrir el iPad y le doy con el mouse. Como una técnica ahí que depuré toda rara de tener pulso con el mouse y que la vaina salga con sentido. Pero sí, yo cuando estaba trabajando en la agencia de publicidad, de hecho, me buscaron una... Wacom. Yo intenté, pero sentía como ese layer entre el vidrio y como que no me sentía cómodo dibujando, no me gustaba, no me gustaba el performance del asunto, no me gustó, nunca me sentí cómodo y preferí agarrar a mí. Yo tengo muchos cuadernos de bocetos, pues tengo como... O sea, me gusta agarrar mi lápiz y mi borra y borrar y equivocarme. Y a veces no tengo tiempo de hacer bocetos en papel y uso el mouse directamente. Pero, bueno, me compré mi iPad y poco a poco fui soltando el mouse y ahora uso borra del iPad para ilustrar. Pero sí, de hecho, mi trazo no es perfecto, la línea no es recta completamente, a veces es irregular y eso es por el mouse. Y eso se quedó, pues eso parte de mi estilo. Claro, ya después déjame imitar el mouse. De hecho, yo animo en Illustrator, nadie anima, pregúntale a cualquier animador, nadie anima en Illustrator. Eso fue un error también. Yo pensé que yo podía animar a Illustrator y me quedé pegada con este programa para animar. Es más trabajo en Illustrator. Claro. Y ya en esta etapa de tu cara no has pensado en decir, bueno, déjame buscar un proceso que sea más sencillo. Lo que pasa es que el estilo como que se comió la practicidad. Es como que mi animación que es cuadro a cuadro, en su gran mayoría es cuadro a cuadro, es tal cual como esas animaciones Disney Vintage que pasa el celacitato cuadro por cuadro literal, pero imagínate eso en Illustrator con los layer por layer, layer. Ese salto es parte de mi estilo, ese salto de imperfección entre un movimiento y el otro es parte de lo que a la gente le gusta de mi trabajo. Entonces, yo me casé con eso. Claro, es como un director que nada más graba en film, ¿sabes? Yo soy así, este es mi estilo, ya le dije esta herramienta. Por ahora sigue siendo ese mi estilo, vamos a ver en el futuro, busco algo más práctico, pero bueno. Es como fino, a mí también me relaja también ya mucho tiempo terminar animaciones así, pero es como relajante, para mí me gusta full, pues, trabajar cuadro a cuadro. Una cosita aquí, regresando un momento con temas de clientes, porque estoy seguro que este episodio lo va a ver mucha gente que trabaja en diseño gráfico, quiere estudiar diseño gráfico, está metido ahí. No, y ojalá lo vean clientes. Para decirle sus verdades en la cara, vale. ¿Qué recomiendas tú? Porque lo mismo, hemos trabajado siempre con diseñadores, y la historia de toda la vida es una relación tóxica con los clientes. ¿Qué recomiendas para tener una relación saludable con un cliente? O sea, ¿cómo es una buena manera de negociar sin que todo sea un conflicto, o rechazar clientes? ¿Sabes? ¿Cómo, qué recomiendas en la relación con el cliente? Yo creo que primero, cuando trabajas con un cliente, es importante leer bien el brief. Lo que usted está mandando hacer, es importante que tú lo sepas de memoria y entiendas bien qué es lo que quiere esa marca hacer, para que ellos entiendan que tú tienes un compromiso con ellos. Porque no es que tú estás ahí todo vivo, que soy el artista, ya es lo que me da la gana. No, no, no. Y tú estás trabajando al servicio de esta marca, con mi estilo. Y voy a comunicar lo que tú, como cliente, quieres decir, con mi estilo. Es así. Es como, tú me prestas tu marca un segundo, yo hago con mi estilo, y te digo lo que tú quieres decir para este comercial o para esta campaña. Y eso al cliente le encanta, porque básicamente, no lo sacas a ellos del contexto de lo que buscaron al comienzo. Obviamente, siempre va a haber temas con el cliente de que esto no se entiende, de que esto no es lo que quiere vender la marca, etcétera. Uno trata como que de negociar siempre, no sé, busca mil formas de negociar. Por ejemplo, le haces tres propuestas diferentes al cliente. Tú buscas que esas tres propuestas que tú le mandas a ellos sean todas como un nivel alto de conceptualización. No mandas algo safe, no mandas algo seguro, tiro al piso. Porque tú sabes que eso, al final el cliente lo va a agarrar y tú vas a quedarte como que, coño, ¿para qué mandes eso? No era necesario. Entonces, uno tiene como que mantener esa vara alta, así como que, si esta idea me gusta, las otras dos ideas tienen que ser mejor que esta. No quedarte con lo más seis simplemente para complacer al cliente, porque el cliente no quiere que tú lo complazca. El cliente quiere que tú, a veces, a veces quiere que tú también le generes un conflicto creativo, porque para eso se están buscando. Porque tú tienes un criterio supuestamente que ellos no tienen. En este ámbito. Otra cosa que recomiendo es no quedarse con la primera idea. La primera idea que te llega a la cabeza siempre es como súper safe y es lo que tú, si te metes en Google, vas a conseguir seguro, porque es lo que se le ocurre a todo el mundo por primera vez. Trata de pensar cosas diferentes y siempre recomiendo o recomiendo en este caso escribir un descriptivo brutal. O sea, sentarte a escribir y a explicar tu idea. Que no dejes nada a que se pierda la imaginación del cliente, porque no tienes el mismo ojo que tú tienes para entender las cosas. Ellos no son diseñadores gráficos, pues no son creativos. Entonces, en la medida que tú escribas una idea lo mejor posible y lo más corto posible, eso va a ser como el punch del asunto para que te compren un concepto, pues creo yo. Y que Igor, entendí todo lo que escribiste abajo, pero lo que mandaste fue un nude. Creo que te equivocaste, amigo. Veía la descripción, pero... Con lo que dices de buscar, de que si tienes la primera idea y la buscas en internet, consigues lo mismo. La otra vez estaba viendo un youtuber sobre diseño industrial y explica como que todo el diseño ahorita industrial tiende a irse muy repetitivo porque todo el mundo está viendo las mismas referencias ahorita. O sea, porque todo el mundo se puso de que si buscas algo entras a Pinterest y consigues la misma referencia, pero así como tú lo estás haciendo 15 diseñadores diferentes. Entonces, al final todo el mundo termina en el mismo lugar. ¿Qué recomiendas tú para ver? O sea, para ver otras cosas, para educar la mirada, para ver otras cosas. No repetir lo que hace la gente. O sea, si vas a buscar algo en Google, trata de... O sea, si te ocurre una idea y tú sabes que alguien más la hizo antes, olvídate de esa idea. Por más buena que sea, déjala ir. Porque el chiste de todo esto es hacer algo diferente, pues. Es buscar algo interesante como creativo. Ese es el reto de cualquier creativo. En la música, en los escritores, en los artistas, en los ilustradores. Siempre es buscar hacer algo diferente. Entonces, está bueno buscar las referencias para no repetir lo que ya se hizo y para tratar de hacer algo nuevo. Pero no las use para copiarte, pues básicamente. No las use para... Como que vamos a saltar unos pasos aquí, le meto esto aquí, lo hago diferente y ya, bueno, es mi idea. Porque al final eso queda todo en internet y alguien se va a dar cuenta y es chingos. Pues la idea es como que trabajar sobre algo nuevo. Mientras más personal lo haga, más interesante va a ser la solución. Está bien ver las referencias para ver cuál es el camino pisado, pero mientras tú más interiorices en lo que tú piensas de verdad sobre esa idea, de tu experiencia de vista, de tu experiencia de vida, de lo que tú seas, mientras más tú interiorices sobre un concepto, más auténtico va a quedar y eso va a ser lo mejor que tú vas a hacer, pues. O no. Pero igual el ejercicio mental de hacerlo, de llegar al proceso de trabajar algo que venga de ti y no venga de internet, es súper brutal. Y tarde o temprano eso va a llegar. Eso, estoy seguro de eso. Y en la vida, o sea, ¿qué haces? ¿Sabes? Imagínate, no quiero decir que estás bloqueada, pero a lo mejor no te está llegando la idea, ya va, espérate, sales a caminar, ves a una gente, caminas por Central Park, o sea, en la vida real las referencias dónde están. Sí, yo agarro mi bicicleta por general cuando me tranco, salgo en la bicicleta, me pongo estos mismos audífonos y no es que me pongo a pensar en la idea en la bicicleta, no, no, yo me olvido de todo, simplemente manejo la bicicleta para donde sea y regreso y eso de alguna forma como que oxigena el cerebro o te recetea y llegas con cosas nuevas, pues. Otra cosa que hago full ahorita y no la hacía antes, me siento trabajar dos horas continuas, por ejemplo, y descanso y echo carro una hora y voy así. Yo acuento. Eso se llama la técnica Pomodoro Technique, que es como que trabajas dos horas y echas carro media hora y vas así, o sea, no darle seis horas seguidas como un enfermo porque tiene que salir la idea, no, no. Mientras más break tome, como que el cerebro de alguna forma se oxigena y llegas a cosas nuevas y te receteas también, pues. A veces también saco, trato de sacar ideas en un día, todas las que pueda y lo dejo así y shut down la computadora y me olvido de eso y me levanto en la mañana y se me ocurre una nueva y esa es la que es la final. Como que tiene que pasar por todo ese proceso de sacar cinco ideas en un día para que al día siguiente se me ocurra una que es la más simple y es la que más funciona, pues. Hay mil formas también. ¿Qué tan duro eres cuando la idea es tu, o sea, trabajas con editorial, bueno, te llega la idea, una hora salió, la comercial, licité, tal, pero cuando es para ti, o sea, cuando es algo tuyo propio, lo quiero presentar, es algo que quiero hacer, qué tan estricto eres, cuánto tiempo te lleva, siempre lo tienes por ahí o tienes como indias engavetadas, o sea, quiero saber hacia dónde va un poco ya el Igor mucho más artista que además te he visto que tienes una voz tan clara que sería, no sé, disculpa si es lo que lo has pensado, pero sería, no sé, estúpido dejarlo solo en marca, ¿sabes? o sea, creo que tienes una voz arrecha y ya has hecho la parte de la gran manzana fue eso, entonces como, ¿hacia dónde vas? ¿Cuáles son como tus inquietudes a nivel personal ya con diseño? Soy mucho más estricto cuando hago cosas personales, es como que me tomo el tiempo, pues a eso no le pongo un deadline porque creo que tienes que dejar respirar eso, si sean meses, quizás años, tengo como varias ideas para hacer unos cortometrajes que no he sacado todavía y las tengo ahí guardadas, engavetadas y en algún momento las voy a sacar y las voy a producir, pero sí me vuelvo muy exigente con mi trabajo personal porque necesito que sea más emocional que intelectual, es como que cada vez quiero que mi trabajo personal sea más algo que la gente vea y que le guste nada más por verlo sin entenderlo, ¿no? eso suena muy intenso pero es como que quiero que los skills gráficos que tengo por estudiar diseño gráfico más la ilustración me lleve a un lugar donde consiga comunicar cosas brutales de la manera más simple posible entonces yo creo que a medida que tú seas fiel a tus ideas, a lo que venga de ti el trabajo va a ser brutal y poco a poco vas a ir repugnándolo más y la idea va a ser más como que van a ser mejores pues si eres sincero con lo que estás haciendo Ahora, una pregunta tienes que tomar algunas concesiones especiales hiciste para el Centro Cultural Recoleta una pieza toda la fachada que la realizó un grupo allá en Argentina pero en una fachada grande a nivel de diseño cambia el proceso cuando dices bueno, esto no lo van a leer en internet ni en un periódico sino en la fachada un edificio enorme ¿cambia el proceso? Básicamente el formato es lo que te la única limitante que tuvimos ahí fue el formato de la fachada del Recoleta que es como tiene ventanas pues, tiene ventanas por todos lados tiene puertas es como bastante colonial es como un pabellón esos pabellones de Caracas del Museo de Bellas Artes simplemente es dentro del Museo Recoleta y tiene como una entrada de luz en el medio y un jardincito tal cual como el Museo de Bellas Artes tiene como puertos con galerías pero el frente tiene ventanas por todos lados y es súper más o menos rococó y básicamente el reto era como que la ilustración se entienda desde varios puntos de vista cuando camina sobre esa estructura entonces tiene que ser bastante simple pocos colores se olvidase las sombras mi trabajo no tiene sombras así que por ahí estaba check y bueno ellos me dieron un concepto pues trabajé con el tema del amor de verano que es el concepto de ellos en todos los veranos y me tripié eso de hacer como esa relación amorosa entre una flor y una ranita Igor una pregunta genuina que tengo creo que tu estilo tu voz tu manera tu todo está muy claro o sea es como que uno puede ver tu trabajo y decir claro este es Igor Bastidas hay un punto en tu carrera donde puede haber un cambio completamente de cómo luce todo lo que haces o sea un cambio tuyo como cuando uno dice mira sabes que ya no me voy a ir por aquí si no me voy estás abierto a eso eso es algo que puede pasar con los diseñadores que vas a cerrar ciclos y te vas a pintar el pelo y dejarte la pollina te vas a cortar la pollina sabes porque ahora quiero ponerle full sombra y degradé o sea eso puede pasar puede pasarle a un diseñador si puede yo no sé si me pasa no no tengo ni idea si me llega a pasar pero pasa puede pasar demasiado pues este mientras yo creo que el estilo está más allá de los colores y la forma el estilo de las ideas te define también como humorista humorista visual y eso siempre aunque tú no lo quieras siempre va a ser igual pues yo a veces veo bocetos míos ilustraciones que hice hace 15 años y hay algo ahí que dices coño esta vaina es mía esto esto todavía lo hago qué bola como que cosas que uno no entiende ni siquiera pues que están en subconsciente y lo haces y lo interpretas simplemente por no sé por intuición o por no sé lo que sea que tengas en la cabeza que te lleve a hacer algo a repetirlo porque es parte de tu personalidad este pero si sucede que suceda o sea yo no tengo no sé capaz va a terminar siendo más simple y menos complejo mi estilo puede ser pero yo no estoy seguro de eso pues no tengo ni idea igor yo tengo este diseño tuyo tatuado y se pone incómoda se pone incómoda la entrevista mira quiero darle gracias a todas las personas que están acá quiero invitarlos de nuevo a Patreon porque es la plataforma que ayuda que hagamos esto posible gracias a los dos tiernos de productores ejecutivos también quien salen al final ahí vamos a estar regalando ilustraciones a Igor Bastía esto es una mentira que yo digo siempre así que estamos lejos no está comprometido de nada después no hablamos y ya no hay problema pero ya para terminar quiero siempre nos gusta terminar con como decía Chucho esperamos que este episodio lo vean muchos diseñadores gráficos ilustradores animadores que o sea tienes una experiencia no la definitiva pero mucho más grande que muchas personas que deben estar viendo esto dale un consejo como si le dieras un consejo a Igor en el en dibujo técnico sabes a Igor cuando estaba cuando estaba allá dale un consejo a los morochos mira nada este si les gusta la ilustración si les gusta el diseño este echenle pichón en la práctica está como que conseguir como que yo creo que el éxito de alguna forma si practicas si le echas bola o sea como que si te enfocas de verdad en en el diseño gráfico no por moda sino porque te gusta este y trabajas todos los días y busca como perfeccionarte y busca referencias y le pregunta a gente que sepa yo este creo mucho en eso también pedir consejos está súper bien también al final vas a vas a abrirte el camino más fácil este y puedes llegar a a a ser un no sé un diseñador o un diseñador brutal o no pero mientras le eches bola mientras mientras te guste lo que estás haciendo mientras como que seas feliz en tu trabajo porque es importante este ver esto como como forma de vida y no como un trabajo es súper importante porque ya este muchas horas de laburo este sacrificas demasiadas cosas también para para llegar a ser animador e ilustrador entonces te tiene que gustar pues eso es importante eso es importantísimo bueno muchas gracias Igor eh creo que que ha sido bello todo este camino hasta donde hemos llegado y nada no nos queda más nada que darte las gracias a ti gracias por la entrevista gracias a todos por las que la disfrutaron gracias a todos por este mes del cuarentico crea que tuvimos esta actividad y gracias en este caso a la profesora de dibujo técnico pero que ha sido hemos visto recurrentemente en todas las historias siempre hay alguien que dice siempre hay ese personaje siempre hay alguien ahí que además es lo que menos tú esperas como una profesora de dibujo técnico que uno habrá dicho que la di ya esta tipo otra vez diciéndome esto y y se vuelven personajes importantes así que hagan los que les provoque hagan lo que quieran eh y y los caminos siempre son difíciles pero siempre lo pueden lograr los queremos esto fue el cuartico crea gracias muchas gracias igual gracias muchacho gracias 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 por ver el video.